Frankenstein Music Producciones, junto a Isa Master Productions, te presenta, te presenta, Love Edition, volumen 1 XII , es French Pulido Ya pase Na 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 Escuchas Love Edition Vol. 1 En el mes de los enculados No necesitas de mí Yo necesito de ti Amor, dame una llamada Oh, no Me haces falta y te llame porque Joshua, DJ Necesito escucharte Aunque sea solo un segundo Viene con lágrimas mi mundo No sé cómo salvar Lo nuestro y pensé que tal vez Tú y yo podemos hacer algo Solo pensé en aquella primera vez Cuando te conocí y un beso te robé En el cielo, tus labios me hicieron Tengo tu primera vez Poco a poco, beso a beso Yo me fui entregando al amor Y el amor se fue Contigo se fue Y no sé cómo salvar Lo nuestro y pensé que tal vez Tú y yo podemos hacer algo Y no sé cómo saltar Y no sé cómo saltar Lo nuestro y pensé que tal vez Tú y yo podemos hacer algo más Ya de esto es cuestión de tiempo más Ya de esto es cuestión de tiempo más La vida me enseñó a verlo así Conmigo sé que aprenderás a amar Como yo aprendí por ti Lo que aprendí a amar por ti Hoy yo voy a luchar por ti Sin ti me siento poco No sé nada Si tú no estás Y no sé cómo salvar Lo nuestro y pensé que tal vez Tú y yo podemos hacer algo Y no sé cómo salvar Lo nuestro y pensé que tal vez Tú y yo podemos hacer algo Te amo tanto Te amo tanto, amor Sin por nada en este mundo Me alejo yo de ti Te amo tanto Te amo tanto Te amo tanto Te amo tanto Y no sé cómo salvar Y no sé cómo salvar Me alejo yo de ti Baby Me envuelve tu hermosa Ven que te quiero besar Regálame un instante Quiero volver a soñar Viendo tus ojitos Que me hacen suspirar Tú eres La beca de mi sueño Y mi gracia Eres Y me luces Y me ilumina mi vida Eres Y me pidas Cuando entras Estas versillas Y si yo no podía cantar Te amo tanto Te amo tanto Te amo tanto Te amo tanto Y por nada en este mundo Me alejo yo de ti Te amo tanto Te amo tanto Te amo tanto Y por nada en este mundo Te amo tanto Y por nada en este mundo Te amo tanto Y por nada en este mundo Te amo tanto Y por nada en este mundo Te amo tanto Te amo tanto Y por nada en este mundo Te amo tanto Te amo tanto Te amo tanto Y por nada en este mundo Te amo tanto Y por nada en este mundo Estar contigo Y por nada en este mundo Y por nada en este mundo Y por nada en este mundo Te amo tanto Y por nada en este mundo 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 Te amo Y por nada en este mundo 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 No puedo aceptar que dudes de toda mi fidelidad Y ahora me grites que yo a ti te engaño Porque no es verdad Si tú supieras puesto yo a ti te amo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no está ya solo fue un triste pasado Te amo, te amo, te amo Si tú supieras puesto yo a ti te amo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no está ya solo fue un triste pasado Te amo, te amo, te amo En el mes del amor, escuchas la edición romántica De Frankenstein Music, punto Aiza Master Productions Frankenstein Music Producciones Si tú supieras puesto yo a ti te amo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no está ya solo fue un triste pasado Te amo, te amo, te amo Si tú supieras puesto yo a ti te amo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Y ella no está ya solo fue un triste pasado Te amo, te amo, te amo Ella no está ya solo fue un triste pasado Ella no está ya solo fue un triste pasado Y ella no está ya solo fue un triste pasado Y ella no está ya solo fue un triste pasado Y ella no está ya solo fue un triste pasado Quisiera amarte sin límite de tiempo Como quisiera que esto fuera un sueño Y estar contigo a cada momento Pero es muy triste porque ya tienes sueño Déjame entrar a tu vida y a tu corazón Es que yo quiero saludarte a tu corazón Déjame entrar a tu corazón Déjame entrar a tu corazón Es que yo quiero saludarte a tu corazón Mi amor ¿Qué puedo hacer? Estimosa en el taller te vi con él antes Te doy feliz, te doy feliz No lo puedo hacer El destino me hizo una mala jugada otra vez ¿Qué puedo hacer? Déjame entrar a tu vida y a tu corazón Que yo quiero saludarte a tu corazón Déjame entrar a tu corazón Déjame entrar a tu corazón Déjame entrar a tu corazón Por favor, por favor, por favor Déjame entrar a tu corazón Por favor, 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 Búscanos en Facebook como Alonso Design SV y danos like